Cumplicidad entre ellos que traspasa la pista. Y eso hace que con cada movimiento hayan conquistado a un público y a un jurado que les ha premiado. Es la primera pareja española que consigue plaza olímpica en esta modalidad. Estamos súper contentos. Nos representarán en los Juegos de Pekín. Tenemos mucha confianza y eso nos ayuda en los entrenamientos. Laura y Marco trabajan juntos desde hace un año. Siete horas de entrenamiento diario y no solo en el hielo. Nuestro deporte es muy artístico, entonces también hacemos clases de coreografía, de ballet. Entre su grupo de preparadores también hay psicólogos. Porque las competiciones son muy difíciles mentalmente. Patinan desde los seis años, ella madrileña, él italiano. Competiendo y representando España. Hace una semana su deseo era clasificarse y lo consiguieron, ahora nuevos sueños. Pues tener esa esperanza, ¿no? Y querer siempre mejorar. Dispuestos ya a dar en Pekín su mejor versión.